Uruguay. Nunca tuve una relación importante con esa persona. No quiero sostener más esta novela, que son demasiados años. A mí la que me interesa es la ceremonia religiosa. Elegimos estar juntos para siempre. Al juez se le promete ir a Dios. ¿Quiere recibir por esposa a Cecilia? Sí, a ser. Cecilia, ¿quiere recibir por esposo a Eugenio? Sí, a ser. A veces no me imagino el mundo sin Cecilia. No juegues más, si no tenés pichas, no, andate, no juegues. Si no tenés pichas, no, andate, no juegues. La tercera en discordia. No soy ninguna tercera en discordia. Pasó a ser la primera. De fondo se ven esto, parecen una pareja, parecen una pareja. ¿Cómo le estás haciendo frente a estos rumores que por ahí incomodan, me imagino, no? Yo estoy muy tranquila, ya aclaré que no soy ninguna tercera en discordia. No soy ninguna tercera en discordia, que por favor no lo digan más, ni me comparen desde ese lado. Somos muy amigos con Belén, tanto de ella como mío. Trabajamos muchísimo tiempo juntos, seguimos trabajando, tenemos mucha confianza. Y la señorita, que acá la tengo, Belén, distorsión. Belén, distorsión. Es la bailarina que trabaja con él. Mientras vos hablás, de fondo se ven esto. Sí, que ven los dos. Parecen una pareja, discúlpame. Traelo a Nito. O sea, yo me pone mal esto. Aparte sos re amiga. No hablan de Cecilia, no te la creo, che. No hablan de Cecilia, no te la creo, che. Yo me pone mal esto. Chicos, yo no me quiero meter en temas que a mí no me corresponde hablar. Belén Di Giorgio. Bueno, llegaste un poquitito nerviosa y ahora con este informe, ¿cómo estás? ¿Peor o más tranquila? No, 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 estoy bien. O sea, me pone un poco nerviosa la situación. No estoy muy acostumbrada realmente a esto. Sí. Pero siento que en el verano o las primeras notas que di, porque se me llamaba la tercera en discordia, siento que tampoco fui muy clara. Entonces, necesito aclarar. Más que nada para que sepan lo que me pasó a mí. Claro, lógico. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a Nito y a Cecilia Milone? Seis años. Seis, siete años. ¿Se conocieron trabajando? Claro. Ellos me llamaron para hacer la jaula de las locas. Sí. Y ahí conocí a los dos, a la pareja. Perfecto. Bueno, dicen que tenías una relación muy cercana con Cecilia Milone. Sí, sí, eso es verdad. ¿Cómo es tu relación hoy? Ya no tengo más relación. O sea, estamos, la amistad se rompió. Y lo que quería aclarar, Kari, es que esto viene desde hace mucho tiempo. A ver. O sea, no es que apareció la foto de la playa y surgió esto y nos peleamos. Sí. Esto viene de hace tiempo, nada, por cuestiones laborales. Ah. Cuando trabajás a veces con amigas. Sí. Y compartís el trabajo, empiezan a surgir problemas. Y en este caso pasó eso. Yo me llegué a sentir muy incómoda, angustiada, mal. Y yo lo que hacía es que yo no hablaba. Todas esas cosas me las comía y pasaba y seguía de largo. Sí. Y nada, llegó un momento que cuando fue, cuando me llega la propuesta para irme a Punta del Este, ahí sí la relación se terminó como de romper. O sea, pero primero fue la crisis entre Milone y Artasa. Sí. O sea, eso lo dijieron acá. Y vos estabas como un satélite, digamos. Vos estabas por ahí, pero no tenías nada que ver con la ruptura. Nada que ver. Yo quiero aclarar eso. No tengo nada que ver en la separación de esta pareja. Nada. Ellos se separaron ahora. Sí. Hasta están, no sé si divorciándose o divorciados. Sí. De todas maneras, a mí me dicen, ¿no? De Uruguay que entre Milone y vos hubo alguien más. ¿Cómo alguien más? ¿Alguien más? En el recorrido amoroso de Nito, cuando rompe con Cecilia, hay otra mujer y recién apareces vos después. No, no sé si hubo otra mujer, realmente no... Sí. Y la pelea... No lo puedo contestar yo. Perdón, pero yo no sé qué... ¿Cuál es tu relación con Nito? Somos amigos, amigos y compañeros de trabajo. Con derecho a Rose. No. ¡Opa! ¿No? No, no, no. Pero puede haber amigos también. Discúlpame, pero arriba del escenario yo lo voy a besarse de qué, todas las noches. O miento. Pero que el piquito de Fátima con Milei. ¿O no? Y bueno, pero ellos eran pareja. Pero están trabajando. El piquito eran pareja. No, pero era parte del sketch. Lo sabemos porque era parte, estaba escrito. Había que hacerlo. Y lo que dijo Susana Rocasalvo, que ella tenía la foto donde se te veía a vos con Nito en la playa y a los besos y que no le iba a mostrar por respeto a Cecilia Milone. Mirá, todavía estoy esperando la foto. Me encantaría que la suba. No la sube porque no existe, chicos. No hay ninguna foto besándonos. En un momento Milone hizo un posteo diciendo... A la playa fuiste porque estamos viendo en el monitor. A la playa sí, claro. Y voy a seguir yendo a la playa con Nito. A la playa y a un evento. Fueron hace poco. Eran, digamos, vos los veías de afuera. Veías la foto y eran una pareja, ¿no? Eso también, chicos, fue algo que es falso. Estábamos yendo al teatro de Olivos, que teníamos función. No fuimos a ningún evento. Estábamos llegando a trabajar juntos. Vamos a la mínima. Porque Milone en un momento dice... No sé jugar. Como que yo no sé jugar. Obviamente en referencia a... Bueno, algo que a ella le enojó y mucho. Que es que ella sintió que está bien. Si no era cierto lo del romance, que ustedes jugaban con eso para vender entradas. Ejemplo, las fotos de la playa. No, eso no fue para nada así. Es más, yo nunca me enteré. No sé quién sacó la foto, no sé quién la subió. Nito tampoco. Y en cuanto a eso de jugar, yo creo que sabe jugar muy bien. ¿No? Digo... ¿En qué sentido? No, yo desde mi lugar... Cecilia sabe jugar muy bien, ¿no? Exacto, a eso me refiero. Yo no subo frases, no escribo poesía, no hago nada de todo eso. Son mil móviles o... Bueno, pero... ¿Cómo no vi los móviles? Diste móviles, diste notas y lo agradecemos, ¿eh? Porque también nos sirvió a nosotros. Digo, Cecilia jugó a su manera, pero vos también jugaste a su manera. A tu manera, ¿sabes lo que yo siento? Mirá. Sí. Yo siento que... Que un poco... Es mi sensación, ¿eh? Que estás mintiendo un poco. Y siento que en algún momento algo pasó con Nito y que ahora ya no pasa más con Nito. Entonces necesitas como limpiar un poco todo lo que se te cargó en el verano porque imagino que debe ser duro que te digan tercera en discorria. Horrible. Entiendo toda esa parte que debe ser muy feo. Sí. Y yo te veo a los ojos y siento que estás enamorada de Nito. Ay, no. Que algo pasa con Nito. Por favor. No, 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 para nada. Está bien, es tu opinión y tenés todo el derecho del mundo de pensarlo, pero no es así. Yo quiero preguntarte si... ¿Y por qué entonces Cecilia Milone prácticamente te detesta? Es lo que acabo de explicar, por cuestiones laborales. Por trabajo, no. Pero perdón, ¿qué pasó laboralmente? Mirá, desde septiembre que venían pasando cosas... No sé, por ejemplo, ella ya tenía su trabajo de la temporada y yo en un momento como que necesitaba ver a ver qué hacía en la temporada y que hice ir a un casting en Mar del Plata y nada, fue como que un poco me sentí muy boicoteada. Es la realidad. Y cosas como estas venían pasando una tras otra, situaciones feas. Pero ¿en qué te boicoteó, por ejemplo? Y como para que no vaya, que no me presente. ¿Y por qué era? Opiniones. ¿No sería por celos por tu relación con Nito? No, 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 pero estoy hablando de un casting aparte. ¿Por celos profesionales? ¿Como que no quería que crezcas profesionalmente? No lo sé. Pero si era un consejo a una amiga, ¿no? ¿Lo podías tomar como un... Viste que las amigas hacían consejos. Mirá, me parece que ese casting no te va a servir. Vos pensabas que ella te lo hacía a propósito para ponerte piedras en el casting. Está bien, pero no podía hacer nada entonces yo. No podía hacer ese casting. Me voy a Punta del Este, también hubo enojo. ¿Qué tengo que hacer? Pero el enojo de Punta del Este tenía que ver con algo puntual, que era ni más ni menos que Nito Artaza. Yo la parte que a mí no me cierra es cómo resignar una amistad de seis años para hacer un show mediático durante todo el verano y dar a entender que estás con Nito. Esa parte es la que... Mirá, yo... No me cierra. No, yo no hice ningún show mediático. Me senté a hablar porque me llamaban la tercera en discordia y claramente no me gustó y lo quise aclarar. Bueno, Belén, pero si te preguntaba, ¿te gusta Nito? Y coqueteabas con esa posibilidad, si te gustaba, si no te gustaba. No, perdóname, Cora, pero ¿yo qué tengo que decir? ¿Que mi amigo es feo? ¿Porque somos amigos? ¿Tengo amigos feos o no me parecen facheros? No, pero también hay maneras y maneras. Uno puede decir, mirá, la verdad que es el esposo o fue el esposo de una persona que yo quise mucho en su momento y prefiero omitir esa respuesta. Hay un montón de respuestas que puede ser. Bueno, yo no respondo así. Belén, ¿entendés por qué nos cuesta un poco creer esta situación? Porque es muy similar a lo que vivió Nito con Cecilia en su momento, en donde ella se la pasaba negando que tenían una relación. Y además por el currículum que tiene Nito de ser mujeriego, de que le gusta estar con otras mujeres. Y digo, vos, Bella, muy parecida a Cecilia Milone, perdón lo digo, como si fueras el mismo estilo, pero la versión más joven, nos da a entender, verlos juntos, casi tomados de la mano en la playa, que soy una pareja. Digo, ¿ella no pensó eso? No, te lo puedo asegurar que no. ¿No? Se lo pueden preguntar, pero bueno, no creo que lo conteste por cómo viene contestando, pero... Ahora, tu molestia con respecto a la tercera en Discordia. Sí. Vos dijiste, yo no fui la tercera en Discordia. Pero antes dijiste que esa pareja se separó. Sí. Antes. Claro. O sea, tu romance con Nito, perdón que insista con esto, pero a mí me han dicho que tienen una relación sin compromiso. No, 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 que no hay romance. Que no es un romance. No, no, no. Que no es ser amigos, sino que tienen una relación libre. Son casi algo. No sé quién dijo eso, no sé quién te lo habrá dicho, Caribe, pero no. Hablan los riñones, los páncreas, los corazones, las tripas. Que son amigos, porque es joven, porque es bella. O sea, siempre es como un poco, ataco a la joven, a la que se metió en una pareja de dos que eran felices. Igual, verdad. Igual, de todas maneras. Va a hacer su vida y no va a dejar de trabajar porque a Cecilia Milone le moleste que trabaje con Nito. No, no, por eso mismo. Bueno, yo sé que cuesta quizás creerlo porque recién me preguntaste, pero por trabajo? Y sí, es que no tengo otra explicación para darte. Me encantaría. No, lo que no se entiende es que pasar de una relación donde hoy te detesta y hasta hace seis meses atrás vos le decías mami. No, otra cosa que no es así. ¿No le decías mami? Perdón. Había mensajes. ¿Cómo? Había mensajes que nosotros mostramos acá donde le decías mami. No, mensajes no. Yo subí una foto y le puse feliz cumpleaños segunda mamá. Bueno. ¿La llamó? No, bueno, pero no es lo mismo. Bueno, perdón. Pero hay testigos. Chicos. Hay testigos. Te noscaste porque te decían la tercera o vos le mandaste segunda a ella, ¿viste? Claro. Chicos, además hay testigos que no voy a nombrar, pero de personas que han trabajado con vos, con Nito y con Cecilia, que escuchaban cuando le decías mami, me reservo, pero acá tengo todo escrito. Imposible. Bueno. Bueno, estaría bueno que los muestres o cuentes quién. No, porque yo te puedo contar algo de esa persona también. Por igual hay un mensaje. Voy a reservar las fuentes, ¿sabés por qué? Porque aparece en el epígrave. Que la admiraba, sí. Y lo que te puedo decir es, en una cena, en su casa o donde sea, amigos de ella, de la misma edad de ella, era como que todos la llamábamos como la mamá. ¿Por qué? Nada, porque nos cocinaba, como esos detalles de... Ah, porque era Mela. Igual, de todas maneras, a favor de Belén, digo, está casi como en un tribunal, enjuiciada, enjuiciada. No, ningún tribunal. No, no, ningún tribunal. Bueno, pero parece, parece, pero no parecería. No, 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 para nada. Lo que yo digo es, acá en todo caso, el culpable de todo es Nito Artaza. Pero no da la cara, Nito, sale siempre a hablar ella. Acá el culpable de todo es Nito Artaza, que tiene un patrón histórico y lo conocemos todos. Y no quiero meterlo a aventura en el medio. No, mejor no me metas. Yo lo conozco y he vivido durante todas mis temporadas en Mar del Plata, las relaciones que ha tenido, las dobles relaciones que ha tenido Nito. Y sabemos cómo se maneja Nito Artaza. Mirá, yo te soy sincera en cuanto a eso de dobles relaciones y demás. Yo creo que no me la bancaría ni dos días por cómo soy. Ah, una relación así compartida, digamos. No quisieras exclusividad. Totalmente. Siempre fui así. Ahora, ¿qué sentís por Nito? Yo lo quiero muchísimo y le estoy muy agradecida. Me ayudó mucho, tanto artísticamente como personalmente con cosas mías. Perfecto. Ahora te pregunto a vos. Somos las dos mujeres. Sí. No me vas a decir que Nito no te tiró los perros. No. No, yo me voy a retirar. No, 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 no puedo seguir escuchando. Momento, 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 momento. No miré que ella haya dicho que sí o no, yo en mi historia, pero que Nito no le tiró los perros. No, bueno, tiramos perros es como medio fuerte, Cari. A ver, Nito, con todo lo que lo quiero a Nito, es un pirata. Ah, eso sí, puede ser. Él mismo lo sabe y hace el humor. Él lo dice. El que nace pirata, muere pirata. Mirá cómo te reí. El que nace pirata, muere pirata. Y me empiezan a escribir algunas de todas esas chicas. Un segundito. Belén Di Giorgio. Mirame a los ojos, Belén. Nito. ¿No te tiró los perros? No te puede mirar a los ojos. No me gustan los piratas. No me traen los piratas, así que no... ¿Y Nito al casa? No, no, no. Era Belén. No, no, de verdad lo digo. ¿No te invitó a salir? No. ¿No se dieron unos besos? No. ¿Belén? No. Yo le creo. Déjame decir, yo le creo. ¿Por qué no? Puede ser amiga de Nito. De verdad que no. ¿No te gusta Nito? No, gustarme no. Yo lo que dije, que encima me crucificaron por eso. ¿Qué? Que era lindo y que era fachero, nada más. Es fachero, es simpático, es talentoso, es divertido. Sí, no está, chicos. Tachala doble, ya está. Ah, o sea que a vos te parecen todos feos, Cora. No, pero no es por eso. No, lo que digo es... Porque si decís que alguien es lindo, ya está. Lo que está, no. Lo que yo quería decir es... Bueno, discúlpeme. Déjenle pasar una. Cecilia Milona dijo que la tenía cabezona y rosadita. No, no, no. ¿Qué dijo en televisión? No. Es muy fuerte. Déjenle pasar una. No, no, no. No, no. Es con televisión y en horario protección a menor. Lo tenía que decir y se dijo. En roja directo. Es casi expulsión. Es casi expulsión, Ventura. Además no había dicho eso. No, pero bueno. Pero si no. Esto ya, Nito, Violeta, hay que ponerle. No, 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 no. Gracias, Nito. No, 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 no. Yo con eso no tengo nada que ver, por favor. Entonces, Belén, ¿vos me lo negás así rotundamente? De verdad, Cari. ¿No tenés un algo? Nada. Una amistad con derecho a roce. No, no, no. Con derecho a roce no. No, no, no. Somos amigos. Ahora, en un futuro que puede llegar a pasar, yo lo dije también. ¡Ah! No, no, no. No, no. ¿Por qué quiero aclarar? No, no, no. Exacto. ¿Por qué quiero aclarar esto? Belén, ahí la arruinaste. Belén. No, no. Ahí la arruinaste. Es un momento. Es un momento. Ella, escuchémosla, por favor. Claro, lo que yo quiero decir es esto. Esta. Este fuerte. Si le acabo. Si le acabo. Son malos. Son malos. Ustedes me pueden llegar a preguntar, o me preguntaban esto muchos meses atrás. Sí. Y yo te digo que no había chance, que no nada. ¿Hay chance ahora de iniciar algo con él? No, no, no. No sé si hay chance. Es más, es lo más que no, que sí. Pero digo, ahora la situación es diferente. Porque él está separado. No, yo tampoco comparto más. No tengo más esa relación de amistad con ella. Con Cecilia. Exacto. ¿Te dolió la ruptura con Cecilia? Sí. ¿Qué es lo que más te dolió? No, me dolió esto de... A ver, estoy en un momento de mi vida que quiero tener personas al lado mío, tanto amistades, familiares o todo. Primero que no hayan condiciones para poder tener esa relación. Y que las cosas sean mutuas. Yo muchas veces sentí que como yo estuve, no estuvieron conmigo. Y de verdad lo digo, y en momentos que yo pasé complicados de mi vida. Sí. Y yo al revés, sí sé que estuve. Está bien. Ahora, perdón, no sé si me quedé con la parte que ella dice, en un futuro no sé lo que puede llegar a pasar. Si vos estás considerando esa posibilidad, es porque en tu cabeza algo, o en tu cuerpo, o en tu corazón, algo te sale, te sentís algo. No, no, no es que me sale algo. Algo vibrás. No, no es que me sale algo de mi corazón. A lo que me refiero es, en un futuro, digo, ¿cuántos amigos terminaron siendo pareja? ¿O sucedió algo? Bueno, entonces estás apostando que puede llegar a pasar. No, no es que... Si no te gustan los piratas, no es por ahí mi vida. Totalmente. No queremos repetir la historia. Vamos con un consejito. Igual está diciendo que no es un no rotundo. Es un puede ser. No, no digo que puede ser. A lo que voy es que no quiero ser hipócrita y decir, no, nunca, jamás, es feo, es horrendo. No, yo no hablo así, no, no es mi opinión. Le gustan un poquito los piratas. Si no te pasan cosas, no especulás con la posibilidad de lo que puede pasar más adelante. No proyectás. Esa es la parte que yo no entiendo. Bueno. No sé, yo creo que... Atención, el que tiene información es Gustavo Descalzi, desde el Uruguay. Lo tenés a Descalzi, toma agua, Belén Di Giorgio, toma agua. Gustavo Descalzi, andás por ahí, estamos con Belén. Sí, señora. ¿Qué le querés preguntar a Belén? ¿Sabe? La culpable. No. ¿Ah, culpable? Aquí, Gorlero y 31. Ay, como extraño, me muero. La culpable de la esquina, parece que Cupido se instaló en ese lugar. Ahí no estaba el teatro, ahí es donde estoy sallallando. ¿Lo ves, lo ves, Karina? Ahí se instaló Cupido y tiró flechazos. Sí. Recuerden que Miguel Ángel también le descayó la flecha. Sí. Y la flecha se quebró cuando pasó por Nito. Pero parece que la niña Belén agarró esa flecha. Sí. Porque en algunos eventos, y ya que la veo ahí, que está sentada, le puedo preguntar. Se le puede preguntar, ¿no? Pregúntele Descalzi. Claro que sí. Evento de famosos. Evento de famosos que la señorita fue y que fue Nito Artaza. Recuerdan que ellos estaban bailoteando ahí cerquita, pim, pum, pam, manito, manito. ¿Manito en dónde? Cuando se acercó la prensa que llegamos nosotros. Ahí en la manito, agarrando la manito, haciendo... Le saquen a bailar al amor, oh, chapi, piripi, 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 toda esta cosa y la cance. Qué bien que sale. Muy contento. Belén estaba con una amiga. ¿Verdad, Belén? No me deja mentir. Hablás de la cena de los famosos, ¿no? Esa cena que se hace... La cena de los famosos, claro. Sí. Ah, ¿se acordó? Se acordó rápidamente. Se acordó rápidamente. Perdida de memoria no tengo. Se puse a morder los dedos. ¿Y entonces? Y también... ¿Qué? Y también cuando nos acercamos de la prensa, rápidamente Nito Artaza empezó a cambiarla. No, qué interesante este lugar. Qué bueno que hacen estos eventos para reunir a toda la gente. Un cambio total. Y ella salió exactada. Eso, chan, 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 chan. Y salió. Y en otro evento, en el evento del desfile, recordará usted, Belén, que estaba sentadita al lado del señor Nito Artaza. ¿Recuerda? El evento que estaba Graciela Alfano. Pero nunca al lado de Miguel Ángel, siempre al lado de Nito. Perdón. Estaba sentada, sentada al lado. ¿Y qué pasó, Belén? Nosotros, que llegamos medio empatota, y parece que Nito apretó un botón del enroque. Que no sé si juegan al ajedrez, el enroque es cuando usted cambia la dama por la torre. Claro. Cambiaron una ficha por otra. El rey se retira. Cambia una ficha por otra y el rey se retira. ¿Qué ocultaban, Belén? ¿Qué ocultaban? Y la torre. El recuerdo que yo tengo de esa noche, para ir a la tarde, directamente nos sentamos. Yo estaba en una punta y Nito estaba en la otra punta. No estábamos juntos. Sí, no estábamos. No estábamos juntos ahí sentados. Y por más que, vamos a suponer que estábamos juntos sentados. Se sentaron juntos porque yo los vi. No hay ningún, pero, no, pero descansé. Porque yo los vi. No. Cuando llegó, antes de llegar Graciela Alfano, no me digas que no, porque yo la vi. Yo la vi. Igual hay algo... Y la perdonamos, le perdonamos la foto. Hay algo que se valora... Le perdonamos la foto, le dices... Hay algo que se valora de Scalzi y es que Belén se sienta y da la cara y da su testimonio. Eso está buenísimo. Y también, por otro lado, hay que decir que cuando surgen relaciones amorosas, o sea, no solamente es la mujer, también es el hombre responsable si estaba en otra gestión y de repente empieza a hacer algo que no está bien. O sea, por eso no van todas las cargas contra vos, o sea, es de a dos el tema. Y yo lo que valoro es que la que da la cara es esa. Cuando le hicimos la pregunta, pere, pere, pere. Esa es la que da la cara y cuando le pregunté a Nito por Belén, dijo una excelente compañera, gran profesional, gran bailarina, la verdad que fue una incorporación brutal. Siempre hablando profesionalmente. Y cuando le pregunté a Belén, fue la única que dio la cara y dijo que era buen mozo, que le parecía atractivo. Pero recuerda usted, Belén, ahí abajo en la playa. Sí, sí, claro. Sí, lo dije. ¿Te tiene ganas, Nito? ¿Cómo? ¿Qué sentís vos? Dice que las mujeres son intuitivas. ¿Te tiene ganas, Nito? No, para nada. Ah, guay. No, 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 no. Ya estoy escuchando cualquier cosa. No, no, no. ¡Dá nuestro whisky! No. Bueno, pero eso se lo tienen que preguntar a él. Claro. En todo caso. Pero las mujeres saben más que nosotros. Bueno, yo por lo que me pasa a mí, yo... Y lo digo y lo sostengo. El día de mañana, si vamos a ir a la playa o donde sea juntos, lo vamos a hacer. Ahora, te hago una pregunta. Si era un matrimonio, Milone y Artaza, y vos eras amiga del matrimonio, ¿por qué quedaste amiga de Nito y peleada con Milone? Bueno, eso es un poco también lo que surge, lo que yo quiero contar. Porque ustedes dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué te peleaste, no? Y ustedes piensan que es la foto de la playa y que ahí se rompió todo. Y no, cuando me surge el trabajo de Punta del Este, ¿con quién me iba? Con Nito. Con Nito. Bueno, y ahí también es donde se hace esta pelea y este quiebre. Ella te da un ultimátum de decir, si te vas con él, olvídate de mí. Nunca fue así, pero terminó sucediendo. Pero tuviste que elegir entonces entre ella o él. O sea, nunca fue claro ni me lo dijo, pero sucedió. Hay algo que me pregunto. Milones no estaban separados ahí con Nito. En función de la relación que vos tenías. ¿Qué fin de año es esto? Diciembre. ¿Sobó? ¿Cómo? En función de la relación que vos tenías con Cecilia. Sí. ¿No te dio para levantar un teléfono y decir, mira, quiero aclararte esto, pin, pum, pan? ¿No te salió? ¿No quisiste? Mirá, yo en un momento hablé en diciembre, pero después la verdad que no sentí que tenía que aclarar nada. ¿Hablaste de qué manera? Ella sabía quién era yo. O sea, qué hago, qué no hago, cómo soy. Bueno, sabía tanto que te empezó a escribir tangos después. No, pero a mí no. ¿Pero hablaste de qué manera? ¿Telefónicamente o por los mensajes que nosotros mostramos acá? No, por teléfono en diciembre antes de ir a Punta del Este. Y el mensaje que ustedes muestran, primero que dijeron una fecha que estaba mal, no era el 3 de enero, sino que fue el 5 de febrero. Estábamos en vivo de ese mensaje. Exacto, que estaba con ventura. El anterior, el anterior. En la primera nota que yo di. Ah, sí, sí. El mensaje, ¿qué mensaje te mencioné? El mensaje me llega el 5 de febrero. Me creí lo de ser tu otra mamá. Todo ese mensaje, que ustedes dicen, ay, cuánto dolor, pobre. Digo, nada, qué bien que estaba programado, porque después ese mensaje se le saca captura, todo del otro lado. Yo nunca le saqué captura, no conté el mensaje en vivo, que lo podría haber hecho y no lo hice. Entonces digo, qué buen manejo, ¿no? O sea, se mandó el mensaje. Pero yo no contesté, se saca captura y se hace viral. Bueno, viral, se mostró en todos los programas. Igual, perdón, vos la provocaste también, ¿no? Le estás echando la culpa a mi loco. Vos la provocaste, porque en medio de los rumores de romance, te vas a la playa con él, sabiendo que estás en Punta del Este y no en una playa desierta. Después, en medio de los rumores, vas a un evento con él del brazo, digamos, los dos como pareja. Vos le das de... Entonces, si no es para la prensa, es para ella el mensaje. Mirá, yo lo que te puedo decir es que ellos dos saben muy bien que yo no tengo nada que ver en esa ruptura de pareja. Ah, 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 ok. Nada tengo que ver. Cuando se ingresaras a tener una historia con Nito, no estás haciendo nada indebido, porque, digamos, ya están separados. Exacto. A eso me refiero. Que no digo que va a pasar, es más. No, por qué. Espera, Diego, le quiero preguntar otra cosa. En un momento dijiste esas frasecitas que decía Milone. Dijiste recién, ¿puede ser? Cuando decía esas cositas. Las frases de Instagram. Las frases de Instagram. Que vos me preguntaste, Ventura, me dijiste, ¿pero qué sentiste? ¿Qué pasó? Y yo dije que vi como unos videos, unas frases, que eso sí lo sentí totalmente directo para mí. Ajá. Y eso todo también llevó a mi dolor y a mi enojo. ¿Qué sentís por Milone hoy? No, lo que te puedo decir que sí siento es que la admiro como artista. Eso siempre creo que me va a pasar. Si tuvieras que decirle algo, ¿qué le dirías? ¿Qué te quedó pendiente por decirle? No, nada. 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 Siento que si una relación termina de esta manera es porque no, no sé, no tenía que ser. Y si te la cruzás mañana, ¿qué pasa? ¿La saludás? Sí. Sí, saludarla, sí. ¿Vos le pusiste el hombro en alguna crisis con Nito? Sí. En muchas. ¿Y las crisis por qué eran? No, eso ya no. Eso que lo cuenten ellos. Pero eran temas de celos, de posesión. No, han pasado muchas cosas. ¿O de infidelidad? No. No, eso no, pero pasaron muchas cosas y situaciones fuertes y yo siento que estuve ahí. Sí. Acá Descalzi, desde el Uruguay, está casi muerto ahí en la Gorlero. Diciendo, por favor, que se nombra la palabra celos. A ver, ¿qué pasa con los celos? Descalzi. Las crisis fueron por celos y la señorita Belén le puso el hombro más de una vez. Y el mensaje que yo lo leí con la señorita Belén cuando le llegó, estábamos en vivo, yo lo callé, ni siquiera la producción le comenté. Es decir que si se mostró ese mensaje y dio la vuelta por otros medios, es porque alguien lo viralizó que no fue la señorita Belén. Por eso le digo de que el hombro se lo puso varias veces, por lo menos tres veces. Le saco el peso, Descalzi, lo conseguí yo el mensaje. Me llegó a mí. Lo consiguió usted, perfecto. El mensaje me llegó a mí. Lo consiguió usted. Reservo la fuente, no fue Milone. Bueno, le llegó por parte de... ¿Está clarito entonces? Ah, pero no fue Milone, no fue... ¿Quién fue? Bueno chicos, pero ahí se ve claro que si el chat dice Belén, claramente en la captura de pantalla no la saqué yo. Bueno. No, eso es verdad. Bueno, a eso voy. Ella evidentemente se lo mandó a alguien, pero no con intención de que eso se filtrara a la prensa, como pasa todo el tiempo. La pregunta es, ¿por qué se separaron Nito y Cecilia? Es que no puedo, no me interesa hablar de eso. Lo sabés. Bueno, pero lo sabés. Sé muchas cosas, sí. ¿Tiene que ver con el fallecimiento de alguna persona cercana a Milone? Se lo tienen que preguntar a ellos. Y, pero estás vos acá. Pero cómo, no te puedo responder eso. ¿Por qué? Me encantaría, pero no. ¿Por qué no podés? Porque no me interesa, no quiero entrar en esa situación. No vine para eso, no vine ni para hablar mal de nadie, ni para contar cosas que no me corresponden contar. A esa no le gusta el tercer lugar, esa es la verdad. Vino para ver si subimos de posición. Pero, pará, pará, pará. Si estamos hablando que ella no tiene nada que ver con la separación de Nito y de Cecilia, estaría bueno que se aclare esto, porque a mí me está llegando información. La información me dicen que la separación habría tenido que ver con el fallecimiento de una persona llegada a Milone, entiendo. Y, obviamente, a partir de ahí se empezaron a suceder todos estos hechos. No hubo acompañamiento de parte de Nito. Sería bueno que vos lo puedas explicar, porque en definitiva estás explicando cuál fue la crisis y el rompimiento de la pareja. Te recontraentiendo, pero no, yo no me voy a meter en ese tema. Pero hay algo de eso. No lo sé. Si hay algo o no, lo tienen que aclarar ellos dos. Pero yo no soy la responsable, no me toca a mí aclarar eso. Sí me toca aclarar que no tengo nada que ver con esa ruptura. Por favor. Es que si vos dejás la puerta abierta, sigue quedando el misterio como que tuviste algo que ver vos. ¿Pero por qué? O sea, ustedes dicen que desde junio, julio, acá lo dijeron, que estaban separados. O sea, hace un montón. Y yo estaba ahí, o sea, yo eso lo sé. O sea, que cuando habría, digo habría porque es lo que salió en los medios, que a vos viniste a aclararlo. Cuando habría comenzado el romance, que salió en todos lados en enero, Nito ya estaba separado, podía hacer lo que quería de su vida. Totalmente. Sí. Pero bueno, nada. Conmigo no surgió. Salió el verano por la obra y demás. Exacto. O sea, ya estaba separado en ese momento. ¿Y vos qué pensás de, a ver, tu expareja, Rodrigo Noya, cuando le hablan de Nito, es como que puso, como que no le sorprendió, como que, viste, dio a entender como que podía existir esa posibilidad. No vi la nota de Rodri, pero, nada, también dijeron que yo me había separado de Rodrigo por Nito. O sea, fue como una barbaridad desde cosas, un montón. Pero no sé, no sé qué opina él tampoco, la verdad que me interesa mucho. Rodrigo dijo que a vos... Estoy separada hace dos años de Rodrigo. Porque a vos te querían como una hija, tanto Nito como Cecilia. Entonces, como dijo, me llama la atención, pero no creo porque la querían como una hija. Pero puso una cara como... Sí, habló como con doble intención, en realidad. Ahí la vamos a buscar la nota. No sé si la tendrá, ni bien la tenga la producción, nos va a avisar para poder compartirla. Lo que se comentaba en Carlos Paz, por lo bajo, es que Rodrigo decía, me dejó por Nito. Epa. Eso era un rumor, pero voy a estar acá. Yo de Rodrigo me separé hace dos años. Y hace dos años trabajabas con Nito ya. Sí, obvio, hace seis. Sí, ya se había ido de viaje. Seis años. También habías tenido el viaje sola, que se fueron juntos. Vamos a ver la nota que hizo Rodrigo. Tenemos el tiempo para hacerlo. Dale, lo vemos. Belén Di Giorgio, tu ex, habría confirmado el romance con Nito Artaza, su círculo íntimo. Ah, mirá. No, no sabía. No, yo las notas que me han hecho en el verano, respondo lo mismo. Por eso digo, no hay mucho que decir. Yo de Belén me separé hace un año y medio, yo estoy de novio ahora. Cada uno hace su vida, está perfecto. Que haga, está bien, que haga lo que quiera. ¿Se sorprendió la pareja? Digo, por la diferencia de edad, más que nada. No, bueno, qué sé yo, de eso no sé. Cada uno está con quien quiere, no hay problema. A ver, toda mi relación, ella era muy amiga de Cecilia, también era público. Y a ella la querían como una hija, la verdad es que no... Polémico entonces, porque se habló en su momento que ella le decía mamá a Cecilia. ¿Y vos lo estás confirmando? Tenía una relación muy unida con los tres, todos, con la familia. Belén trabaja hace mucho con ellos. La verdad es que no estoy al tanto, pero no, no, de hecho no sabía, pensé que había quedado como en el verano, no sabía, pero no, no, no tengo idea, la verdad. No tengo mucho para decir ni aportar. Estaba con vos, te comentaba, te hablaba bien de Cecilia, te decía algo. Siempre, sí, siempre, siempre, de hecho con Cecilia eran muy pegadas, iban, trabajaban, Cecilia la tenía en el mismo show. Bueno, ahí está, así decía Rodrigo Noya entonces, que te querían como a una hija. Sí, sí, no sé si como una hija, pero me quieren, o sea, va, me quieren, Nito me quiere. ¿Vos lo querés a Nito como a un papá o como a un papi? No. Si tuvieras que elegir. No, me río, me río. Tenés que elegir, por blanco o negro, papá o papi, porque es diferente, papá o papi. No, papi, papi. Perdón, me río, pero en realidad fue algo que me molestó mucho, me acuerdo que lo escuché de Cora cuando dijo que le decía mami o mamita. Sí. Sabrina Rojas también el otro día está completamente mal informada porque dijo que también le decía tía. O sea, no sé qué factora, que también le decía abu. Yo ratifico la información porque la tengo, no voy a mandar al frente a nadie, pero una persona que trabajaba con vos. O sea, que me reservo el nombre y de hecho, a ver, todo se afirma y se da a conocer con lo que vos, del posteo que vos pusiste. En el posteo que nosotros mostramos la tratás de mami o segunda mamá, es lo mismo, segunda mamá, mami. Ella te dice, me creí lo de ser tu otra mamá. Pero, espérate, espérate. Una cosa es decirle a alguien, sos como mi mamá artística, como mi segunda mamá. Y otra cosa es llamar con mami, mamita, con ese tono que nunca dijimos eso. Un segundito, vamos a la casa del papi. Vamos. Oliver está en la casa de Nito, vamos a tocarle el timbre de Nito. Le preguntamos a Nito a ver qué. Oliver, estamos con vos. ¿Estás ahí? Qué hable, qué hable. Que no se vea. Acá estamos, por tocarle el timbre acá, Nito. Perfecto. No, no, ahí vamos a mostrar. Tocale el timbre, que no se vea cuál es el timbre y pregúntale. ¿Estás saliendo con Belén Di Giorgio? Nito. Hola, Nito. Capaz que no escucha el timbre, ¿eh? Ah, bueno, qué buen dato. No, chicos, pero... Es sordo, Nito, ¿no sabían eso? Es sordo, dice, es sordo, Nito. Claro. Un poquito perdió la audición. La audición. Perdón, pero es la verdad. ¿Y? ¿Atiende? Yo te pregunto, Belén. Palma, Oliver. No sé si... Belén, si le preguntamos a Nito... Estoy ahí insistiendo. ¿Qué va a decir, Nito? ¿Que están saliendo o que no? No. No, es que no estamos saliendo. Nadie llamó a la producción, Nito. Bueno, la noche salen a un evento teatral. Siempre negó todo, Nito. Siempre negó todo de un gran negador. No, fuimos a trabajar. Teníamos función en Olivos ese día. Que dijeron que fuimos a un estreno. Y vamos a suponer que hagamos un estreno juntos. Sí. ¿Qué tiene de malo? ¿Te invita a algún lado, Nito? Mira. ¿Van a cenar juntos? Hemos ido a cenar. Sí. ¿Vos estás saliendo con alguien? No, estoy sola. No, no es raro. Le mientas a carita. ¿Y hace cuánto estás sola? Me separé de Rodrigo hace como dos años. Sí. Y después tuve una relación. Es un celibato. ¿Cómo? Un celibato es. No. Dos años. ¿Tuviste una relación? No, después tuve una relación el verano pasado, pero no. Ah, hace más de un año. No me puse de novia. No. Hace más de un año. Pero ¿podría llegar a darle la oportunidad a Nito Artaza? Podría llegar a darle una oportunidad. Así como. ¿Eh? Me lo preguntás hoy, no. Hoy no. Mañana. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé nada de mañana. No sé qué voy a hacer con nada. Un consejito. Solo chiquito. Casarse con el amante es como ponerle sal al postre. Lo único que te digo. Pero esperá. Pero creo que te estás confundiendo. ¿Por qué eres el amante? No, yo no fui nunca amante. No digo que lo seas, pero si lo llegás a hacer en algún momento, no es por ahí. No juega. No juega el amante, Belén. Belén y Giorgio, gracias por haber venido. Bueno, tenés la cámara siempre acá para lo que necesites comunicar. Muchísimas gracias. Gracias.